... Denuncias por la entrega de tierras municipales. Nosotros estamos anotados en tierra desde el año 2008, lo cual siempre vamos a ver cómo está nuestro expediente. Siempre nos dicen, vamos por el 1500, estamos depurando, lo cual llegó un momento que nos pareció raro. Me puse a investigar en el boletín oficial y vi a varias gente que fue a adjudicar a la adjudicataria de terrenos, que fue mucho posterior a nosotros. Fui, pedí una audiencia con el director de tierras, después pedí mi expediente y mi expediente nunca apareció. ¿Lo buscaron por cuánto tiempo allí? Estuvimos más o menos reunidos casi dos horas. Al no tener respuesta por parte del director, pedimos hablar con el superior, que nos dijo que era el secretario de gobierno, Paulino Rossi. Logramos tener una entrevista con él ese mismo día, a las 3 de la tarde, nos reunimos con él, el cual nos atendió de una manera muy chocante, diciéndonos, de entrada, vienen a hacer una denuncia o un reclamo. ¿No les ofrecieron alguna disculpa por lo ocurrido? No nos ofrecieron una disculpa de nada. Ellos me propusieron un terreno compartido, donde yo tenía que llevar mi casilla y compartir un terreno, o sea, de prestado, lo cual yo le dije que no, que yo no me había anotado para eso, que yo me había anotado por un terreno como correspondía. Y sobre el tema de mi expediente, me dijo que era algo normal, que se pierda y que era algo natural, que para ellos en realidad era algo natural, lo cual para mí no, porque yo me veo perjudicado, porque si yo no voy, no insisto, no pido audiencia, no hago los reclamos, nunca me iba a enterar que mi expediente no existía. ¡Gracias!